Hola a todos, yo soy Lizy P y hoy os vengo a enseñar este kit que he hecho en colaboración con Benefit. Es un kit de cejas y para conseguir unas cejas, wow. Antes de empezar, lo que me gusta hacer es cepillar mis cejas para darle la forma que me gusta darle. Cepillamos todos los pelos hacia arriba y cuando ya estén colocados, con el Precisely le vamos dando un poquito de forma como si fueran vellos naturales, como si fueran pelos. Me gusta empezar desde abajo creando una línea desde el principio hasta el final de la ceja y de igual manera también por arriba. Y cuando ya la tengo definida de la forma que a mí me gusta, también con el mismo lápiz me gusta crear unos pelitos aquí delante simplemente para darle un aspecto más natural. Lo siguiente que a mí me gusta utilizar es el Woolproof, que es un polvo que va a dar un aspecto más tupido pero dándole también naturalidad a las cejas. Como veis, aquí mismo te dice cómo puedes utilizarlo para crear una ceja totalmente difuminada y con degradado. El color más oscuro lo utilizaríamos en la parte del final y el más clarito en la parte de delante. Viene con su propio aplicador así que es muchísimo más fácil. Voy a coger el color más clarito y lo aplico aquí en la parte delantera. Y después el color más oscuro, para la parte de fuera, a partir del arco hacia abajo. Y esto le va a dar muchísima más definición pero manteniendo un aspecto natural. De nuevo con el cepillo lo que vamos a hacer es retirar el exceso de polvo. El siguiente producto va a ser el Give Me Pro Plus. A mí este producto me encanta, es un gel con color que además tiene fibras. Lo utilizo cuando quiero un aspecto natural y tengo prisa, me lo aplico simplemente en las cejas sin nada más y ya me da un aspecto natural pero arreglado. O también lo podemos utilizar para fijar las cejas y que no se muevan durante todo el día. Unas pasaditas hacia arriba en la parte delantera y luego cepillo hacia arriba todos los pelos. Y ahora el último paso pero no menos importante, vamos a iluminar el arco de la ceja. Y para ello vamos a utilizar el High Draw que es un lápiz que es precisamente para eso. Nos vamos a pasar justamente el lápiz por esta parte de aquí que es el arco de la ceja como veis. Y con el otro cepillito que venía también en el kit lo que podéis hacer es difuminar un poquito para integrar el iluminador con las sombras. Podéis ver la diferencia entre una ceja iluminada y otra que no lo está. Nos vemos muy pronto. Adiós.